Muy bien, quedaron algunos compañeros. Ah, faltan los videos. Tren Maya, reporte de avances, 1 de agosto de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de la estación de Villa El Triunfo Balancán, con la cimentación del edificio que recibirá los pasajeros, así como el mejoramiento del suelo en lo que será el patio de maniobras. También continúa el tendido de ductos de comunicación y energía a lo largo del terraplén. En el tramo 2, a la altura de Pomuches del Chacán, en Campeche, arribaron cuatro plataformas ferrocarrileras para distribuir rieles a lo largo del tramo. Con una grúa telescópica se realiza primero el acomodo de durmientes para que posteriormente las plataformas avancen en la distribución del riel. En el tramo 3, sobre la carretera Mérida-Campeche, avanza la obra de un viaducto cerca del municipio Humán, con la excavación, armado de columnas y colocación de maderas para colados de concreto. Cerca de Mashcanú, Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular, que permitirá la circulación de vehículos por la parte superior, mientras el tren recorrerá el trazo por la parte inferior sin afectar el tránsito de la zona. En el tramo 4, cerca de la localidad de Cisbichén, municipio de Chemash, Yucatán, se trabaja con equipos especiales en el espaciado y alineación de durmientes. Con estos equipos se agilizan tiempos en el proceso, alcanzando cada día de 600 a 800 metros de durmientes correctamente alineados para la vía del tren. Ya son más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se realiza el trasplante de 150 mil plántulas herbáceas que fueron germinadas en charolas. Asimismo, se realiza el germinado de 600 mil semillas para la propagación de vegetación alófila. Se realiza el mantenimiento y riego de 35 mil piezas de vegetación arbustiva, compuesta por nopales, magueyes, pirules, teposanes, acacias, entre otros. Continúan los trabajos de trazo de suelos de los polígonos que se cubrirán con vegetación herbácea del vivero, así como el muestreo de calidad de suelos en dichas áreas. En áreas del Jardín Central se realiza el mantenimiento y manejo de especies invasoras, así como el banqueo de árboles y arbustos de distintas zonas para su trasplante en las áreas de equipamiento deportivo. Continúa la rehabilitación de registros que serán utilizados en el área de laberintos. Asimismo, finalizaron los trabajos preliminares y el despalme en las áreas donde se desplantarán las barreras rompefuego y brechas rompeviento. Se iniciaron trabajos de colocación de geotextiles en el desplante de terraplenes, así como las obras para la conformación y compactación de los mismos. Se mantienen los trabajos de colocación de tesontre para la nivelación de áreas donde se desplantarán los diferentes espacios deportivos y culturales. Continúan los trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones hidráulicas. Asimismo, prosiguen los trabajos de tendido y compactado de tepetate para la construcción de bases de pavimentos, con un acumulado de casi 27.500 metros cúbicos. También se realiza el habilitado y colocado de acero para la construcción de cimentaciones y losas de canchas y edificaciones. A la fecha se han colocado 17.500 metros cuadrados de losas de concreto para canchas deportivas y continúa la construcción de guarniciones para el confinamiento de las áreas peatonales y ciclistas a lo largo del parque. Se realizan trabajos permanentes para la conservación de la flora y fauna dentro del polígono. A la fecha se han generado más de 3.900 empleos en la construcción del parque. Muy bien. Quedaron pendientes decir...